Quiero agradecer profundamente esta tremenda oportunidad que se me da para compartir con ustedes, queridas, queridos amigos, queridas, queridos hermanos, defensores de derechos humanos, una hermosísima historia de amor que trae esta canción que cantaré para ustedes que espero que cantemos todas y todos al final, que surge desde lo más profundo de la resistencia de larga duración de los pueblos indígenas de Guatemala. Como todos y todas bien sabemos, el 10 de mayo del año 2013, en una corte completamente llena en la ciudad de Guatemala, se condenó por primera vez en una corte nacional a un exdictador por genocidio. Estoy hablando del exdictador Efraín Ríos Montt. Y esta corte estaba completamente llena de los y las sobrevivientes, particularmente de las heroicas mujeres del pueblo maya y xí. Pero también de todos aquellos a quienes la vida nos regaló el tremendo reto de acompañarnos en nuestras propias trincheras, la lucha por de los derechos humanos, por la emancipación humana, por el anticolonialismo en nuestros países. Y al momento de que el exdictador fue sentenciado por la jueza Yasmín Barrios a 82 años de prisión, hubo un estallido de euforia en toda la sala porque honestamente no nos lo esperábamos. Y todos estábamos llorando literalmente de alegría. Y obviamente los abogados defensores, los simpatizantes del exdictador no estaban de acuerdo. Entonces quisieron huir con la persona recientemente condenada por la puerta trasera para no cumplir la orden de la jueza de Yasmín Barrios de que sería trasladado directamente a prisión. Y nosotros desde la sala comenzamos a percibir que allí iba a haber violencia. La misma violencia que hubo en los años 1982-1983 en el área Ixil de Guatemala estaba por estallar ahí. Y detrás mío estaban tres jóvenes indígenas defensoras y de derechos humanos y me tocaron el hombro y me dijeron, Fernando, cante, aquí solo queremos ser humanos. Me dieron la voz autorizada desde las comunidades indígenas y comenzamos a cantar como un murmullo para que esa tensión se disipara y para acompañar en principio a los sobrevivientes y testigos, pero también a la jueza y al tribunal que por primera vez había hecho historia. Pero a los pocos segundos en que el canto comenzó a hacerse presentible en la sala, de que ese murmullo fue creciendo como una ola que nos unió en un solo sentido político, por supuesto que los simpatizantes del dictador tampoco estuvieron de acuerdo. Y a los poquísimos segundos de que empezaron a escuchar que estábamos cantando, desde la mesa donde estaban los abogados se escuchó un grito hacia nosotros de ¡¡¡¡¡SILENCIO!!! Y nosotros dijimos, no, no nos callamos y seguimos cantando. Y se volvió lo que la práctica artística y la etnomocicología para la justicia social llamamos un canto colectivo de respuesta social en tiempo real. Esa es la historia de amor que les traigo. Y con esta historia que viene desde esta larga duración, desde esta estrategia de resistencia humana, quiero traer a esta sala a los 45 mil desaparecidos, incluyendo 5 mil niños de Guatemala, entre ellos poetas, que fue uno de ellos, doctor René Castillo, quien escribió los versos que yo musicalicé en 1980. La poeta Alain Foppa, el poeta Luis de León, el poeta Roberto Obregón Morales, entre tantos y tantas otras poetas desaparecidas, que seguimos esperando. Pero también a todas y todos los defensores de derechos humanos que están siendo perseguidos y criminalizados. Y con ellos quiero mencionar a la doctora Claudia Paz y Paz, a la jueza Yasmín Barrio, a la jueza La Padra, Eugenia La Padra, y a la abogada Claudia González, que están siendo ahorita perseguidas de una manera voluntaria. Por favor, entonces, reciban este canto de amor por la emancipación y por los derechos humanos. Mil gracias por regalarle esta tremenda oportunidad. Gracias. 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 Aplausos. 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 Darle paisaje al cielo Sonatas a los sordos Corazón al malvado Esqueleto al viento Pabuloso demofílico Y una patada patronal Y un recuerdo que Nos llora el pecho Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas Cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario Cuando se ha temblado dentro del vientre de la madre Sin conocer aún la luz El aire grito, el grito de la muerte Cuando esto acontece No es llanto el que destinen las copilas Es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos Quiere decir Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanas Recordarle la patria al desterrado Para verlo rebordarse en la nostalgia Caminar como un pan por una calle de hambrientos Para que se lancen a mordernos hasta el alma Darle cara de gallina a la miseria Para que la pueda devorar el hambre Darle sabor de trigo A la saliva sola Y en mi espíritu de leche a la tormenta Cuando se ha nacido entre pañales rotos Y cuando se ha crecido sin pañales Cuando nos han limpiado vulgarmente el aparato digestivo Cuando se nos dice Comer, comer vuestra miseria, desgraciados Cuando esto acontece No lloran los ojos Sino la sangre humana Y lastimada Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanas Comer, comer, reír, enamorarse Vivir, vivir la vida y no morirla Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanas Comer, comer, reír, enamorarse Vivir, vivir la vida y no morirla ¿Cómo? Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanas Comer, comer, reír, enamorarse Vivir, vivir la vida y no morirla Cantemos Aquí no lloro nadie Aquí no lloro nadie Deja las palmas Aquí solo queremos ser humanas Comer, reír, enamorarse Vivir, vivir la vida y no morirla Aquí no lloro nadie Aquí no lloro nadie Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanas Comer, reír, enamorarse Vivir, vivir la vida y no morirla Allí no lloro nadie, no, no, y solo queremos ser humanos. Gracias.